Gran altar de Zeus, hacia el 170 a 160 a.C., mármol, Pérgamo Museum, Berlín, Alemania. Esta obra representa el apogeo de la escultura barroca helenística, un estilo concebido para evocar una educación y equilibrio del alma, o psicagogía. Una gigantomaquia decoraba el podio por encima del nivel de la vista, interrumpida sólo por la monumental escalera oeste a través de la cual los fieles accedían a un patio interior donde probablemente se ubicaba el altar. Acto de propaganda de Pérgamo, tal vez inspirado en una fuente poética, su grandeza, intensidad y dinamismo aluden y sobrepasan a sus predecesores del período clásico. Un pequeño friso de la columnata interior mostraba una biografía de Téléfo, fundador de Pérgamo, el primer ejemplo de narrativa escultural continuada.